Gracias, Madre Nuestra, por las mujeres que en su soledad han aceptado ser madres. Gracias por hacerlas fuertes, generosas y valientes para dar amor. Gracias por las madres que son cómplices de la vida, que son cómplices del amor. Gracias, Madre Nuestra, por las mujeres que en su soledad han aceptado ser madres. Gracias, Madre Nuestra, por las mujeres que en su soledad han aceptado ser madres. Tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien dulce, muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Y solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido, por favor. Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir sola, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, eso lo haces muy bien tu ser, muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, ten mi vida, ten mi vida, ten mi vida, ten amor. Pero no me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido, te lo pido, te lo pido, por favor. ¿Cuántos fieles guadalupanos tienen?